Cuando construimos un modelo como el que hemos construido o cualquier otro, nos podemos encontrar con al menos las siguientes situaciones. En primer lugar, podría ocurrir que el problema que hemos construido no tenga solución factible. Se dice que el problema es no factible. Esto no necesariamente es una mala noticia, porque pueden ocurrir varias cosas. Puede ser que el modelo está mal formulado y hay que revisarlo para confirmar que estamos traduciendo los requisitos del sistema que estamos modelizando en las restricciones lineales apropiadas. Podría ocurrir también que el problema no es factible porque el sistema no puede operar con los requisitos que le estamos imponiendo. Supongamos que estamos diseñando un sistema y queremos tomar algún tipo de decisión. Y podría ser el caso aquí, tenemos mucha más demanda por parte de nuestros clientes que la capacidad máxima que podríamos llegar a instalar. Entonces, no es un problema que nuestro modelo no tenga solución factible, sino que lo que pone de manifiesto es que no podemos pedirle eso. En estos casos, lo que podemos hacer es relajar el modelo y minimizar el incumplimiento de algunas restricciones para que el modelo nos ayude. Es decir, en un proceso de toma de decisiones no es nada satisfactorio decirle al responsable que no hay solución. Hay que decirle, no hay solución y podría haber solución si aumentarás la capacidad o si aumentarás la capacidad en tanta cuantía en este centro, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en esos casos es relajar el problema para permitir obtener soluciones que sean lo más parecidas al modo de funcionamiento deseable del sistema. Y, por último, puede ocurrir que a veces pongamos, si el sistema sí que existe, que pongamos requisitos más estrictos para el modelo que para el sistema. Es una situación bastante habitual que cuando se hace la validación del modelo, es decir, tenemos un modelo de optimización, lo alimentamos con datos históricos que son conocidos, ejecutamos el modelo y no hay solución factible. Y, sin embargo, sabemos que el sistema estuvo en funcionamiento en su momento. Entonces, a veces lo que ocurre es que en la puesta en marcha de la solución correspondiente, en el caso real, los gestores incumplieron alguno de los requisitos. Es decir, hay alguna laxitud en el sistema que no la permitimos en el modelo. Entonces, claro, hay que identificar eso para permitirle al modelo que se salte aquellas cuestiones que en la realidad es posible saltárselas. Pero, claro, en la menor medida posible. También podría ocurrir que no consigamos una solución factible, pero tampoco tengamos certeza de que el problema no tenga solución factible. Es decir, el solver comienza a tratar de encontrar soluciones y pasado un tiempo, tiempo razonable para poner en marcha la decisión correspondiente, no encuentra una solución factible, pero tampoco nos ha dicho que el problema no es factible. Esta es la peor de las situaciones, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay que trabajar para mejorar ese modelo y tener información que nos sea de utilidad. Otra solución es que haya una solución factible y nos la proporcione el solver, pero que no sea óptima. Entonces, aquí la pregunta es si la calidad de la solución que obtenemos en el tiempo en el que la obtenemos es aceptable. Puede ser, y lo veremos después, que estemos a una solución de la que tenemos certeza que en mejor de los casos podría mejorar un 5%. Pero la hemos obtenido en unos segundos. Imaginemos una decisión que se tiene que tomar con cierta frecuencia. Entonces, tener una decisión que no está más del 5% de lejos del hipotético óptimo, y podemos tomar esa decisión de forma recurrente, cada pocos segundos, o sea, cada pocos minutos, es suficientemente bueno. En alguna decisión relativa al diseño de un sistema donde hay mucho dinero implicado y tenemos más tiempo para explorar soluciones, quizás estamos dispuestos a dejar correr el modelo horas para conseguir el óptimo o una solución de la que sepamos que está a una distancia del óptimo razonablemente pequeña. Entonces, a veces no es necesario obtener la solución óptima, sino una suficientemente buena en un tiempo razonable, porque dejar más tiempo el modelo corriendo para obtener una solución supuestamente mejor quizás no nos permite aprovechar las bondades de esa posible decisión que obtendríamos si dejáramos correr el modelo más tiempo. Y por último, la situación deseable es que alcanzamos el óptimo, lo implementamos y no nos encontramos con ninguna de las situaciones anteriores. Entonces, la pregunta es cómo conseguimos mejorar la eficacia y la eficiencia de los modelos de programación lineal entera. Por eficacia entendemos la calidad del resultado al que llegamos, cómo de buena es nuestra solución. En este caso, cómo de bajo o cómo de pequeño es nuestro coste total sumando OPEX y CAPEX. Y la otra es la eficiencia, es decir, cómo conseguimos reducir el tiempo para conseguir esa calidad de la solución. Entonces, vamos a ver aquí, con carácter ilustrativo, tres vías. Una es la elección del solver, que diría que es algo parecido a utilizar la fuerza bruta, en este caso es dinero bruto, porque pasa por pagar por un solver que es más caro, pero a cambio más rápido y más fiable. Segundo, la segunda vía consiste en añadir nuevas restricciones, llamadas cortes válidos, que hagan que podamos obtener soluciones en menos tiempo. Y por último, podemos jugar con las opciones que nos ofrece el solver para, sabiendo lo que sabemos del problema, orientar la búsqueda del solver, ajustando algunos de los parámetros a los que podemos tener acceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!